En estas manos, en rojo están marchadas por todas las veces que yo en mis sueños Te ha asesinado con tanta pasión Aguantaremos aquellas veces que dijiste que te amabas Tu cuerpo era el héroe y ahora, si no hay gente un poco más Porque tú, muerta ahí estás, muerta estarás Puedes estar tranquila, por todas las sueños me vuelvo a matar Aguantaremos todos esos momentos que juntos pasamos Es tan bueno que yo no puedo olvidar Esa venganza es prioridad Te revelaremos, hoy todo termino Porque tú, muerta ahí estás, muerta estarás Puedes estar tranquila, por todas las sueños me vuelvo a matar Porque tú, muerta ahí estás, muerta estarás Puedes estar tranquila, por todas las sueños me vuelvo a matar Puedes estar tranquila, por todas las sueños me vuelvo a matar Puedes estar tranquila, por todas las sueños me vuelvo a matar Puedes estar tranquila, por todas las sueños me vuelvo a matar Puedes estar tranquila, por todas las sueños me vuelvo a matar Puedes estar tranquila, por todas las sueños me vuelvo a matar Gracias por ver el video.